¿Te has matado? ¿Qué haces aquí? Sigo esperando No tengo nada Tu puta madre Tu puta madre que has estado todo el rato sin trabajar porque estabas esperando el pergamino de los huevos ¿Qué haces aquí? ¡Vete para allá! ¿Se lo di directamente al pago este o qué? ¡Hola, Eloy! ¡Buenas! ¿Se ha confirmado que va a ser a las 11, 11 y media? Necesito confirmación porque es que lo último que leí es que no lo sabíais Si se ha confirmado, sí Va, pues si se ha confirmado, sí, obvio Y esto es un server mío, mío, mío En plan, es indie Visual Más que nada porque para crear un servidor online con todos estos mods Hay que pagar dinero Hay que pagar mucho dinero Si te dijese cuántos mods tiene esto Entenderías Voy a hacer mi mejor trabajo para ti Voy a hacer mi mejor trabajo para ti Voy a hacer mi mejor trabajo para ti ¿Puedes trabajar? O sea, para que te hagas la idea Mira cuántas páginas tiene Mierda, está mi cara, es verdad Tiene 408 páginas La mierda esta Lo máximo que soportó mi PC fueron 80 Uh, puedo ayudarte con eso Tu puta madre, ¿no? Se lo hace directamente a él ¿Te crees que ha hecho? Pues sigue dándole otras cobras Voy a hacer mi mejor trabajo para ti Para nada, esclavista Un terreno de un chung de builder Ha sido reclamado ¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Tú has jugado este mod? Un punto No, 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 no Cuando tienes razón Tienes razón Ahora eres Cristóbal Colón Bueno, tenemos por ahí Trabajando para nosotros A... A Napoleón Bonaparte Esto es como una historia Un poco extraña, ¿no? Creo ¿Qué? ¿Qué? Porque me he arrepentido Y he dicho Voy a hacer uno más Por si acaso A mí me encantan los pavos Que están en el No ayuntamiento ¿Qué? ¿Están trabajando? ¿Sí? Ah, claro ¿Por qué lo has reclamado? Vale, ahora lo entiendo Ahora entiendo ¿Qué significa que lo hayas reclamado? La esquiza le pegó fuerte Joder, no lo sabes tú bien Ayuda Vale No te preocupes Toma un stack I'm going to do my best work for you ¿Quieres leños? No te preocupes Toma seis Me has pedido cuatro, ¿verdad? Toma seis ¿Qué más quieres? Más leños No te preocupes Más leños Yo por leño entiendo otra cosa Pero ¿Qué quieres? Tablones Toma tablones Pa' ti Uno Dos Tres Vale ¿Qué quieres? ¡Una cama! Cuatro Sabía que Ya estaba preparado Para este momento Mierda Pero no va a querer La amarilla, ¿verdad? Porque es amarilla Exacto Pues si Esta cama está meada Aquí no me suena Te va a mandar a la mierda Son cuatro Tampoco No pasa nada ¿Sabes por qué? Porque vengo preparadísimo ¡Tengo lana! Sí Oye, pero no se hacían las Las camas así Ah Digo Es que No me salía En hacerlo rápido ¿Has decidido trabajar? ¡Ojo! ¡Decidió trabajar por fin! Estoy orgulloso de ti Y todo Vale ¿Qué más quieres? No, espérate Espérate ¿Dónde lo guardé? ¿Lo ha guardado aquí? El muy subnormal Si tienes 47 en el inventario Si no lo usas Porque no quieres No, esto Necesito 87 Voy a hacer mi mejor trabajo para ti Si quiere más Le doy más Voy a hacer mi mejor trabajo para ti Hoy a las 11, 11 y media Nos vemos Sí ¿Eh? Eh, si no hago directo Sí Por lo que sea Solamente se me va el internet Cuando hago directo Estoy empezando a pensar Que hay alguien Que me lo tira No, no Pero Fuera coñas Estoy empezando a pensar Que hay alguien Que me está tirando la conexión Me trae la conexión Y ni siquiera Luego me dices De llamada Sin vergüenza de mierda En plan Me tiras la conexión Y luego no me dices Ni de llamada Sin vergüenza de mierda Ni de llamada En plan Sale we Dame atención Si quiere me pides una llamada La que peor lo pasa Que a veces me veo agobiado ¿Sabes? Literal ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te pego, eh ¿Dónde estás? Uh, puedo ayudarte con eso Un doble Perdón S семь Tengo que esperar Pues es Y tú ¿ para si Tengo que esperar ? Y lo puedo Es verdad, eso es, eso es... Se parece a la palabra, yo lo sé. Me he metido a la vida. No quiero más. No quiero más. Estoy cansado. Estoy cansado. Vale. ¿Por qué no he elegido algo sencillo, rollo? No, lo que es un leñador y el chico no es una cantina. ¿Quieres? Una caverna para ti, ¿o verás? Para ahogar mis penas. Señor, me estás pidiendo... A ver, me estás pidiendo de entre 1 a 16. Vale. Y tiene 47. No puedo más. ¿Quién es que no tiene nada, eh? Se lo voy a guardar aquí. ¿Cómo puedo ayudarte con eso? A partir de ahora, viene aquí cada vez que necesite algo, ¿vale? A mí no me... A mí no me reclimen nada. Solo recrimas. ¿Es que recrimas? Joder. ¿Recriminas? Yo... Yo ya no doy, eh. Yo no estoy ya. Escura. Sí. La verdad es que es un poco... ¿Pero tú quién coño eres? Es poco a besarte y a besar al otro, tío. Oye, a mí el rollo Boyeur no... Le da pánico si intenta huir, lo entiendo. Bueno, me duermo aquí en su suelo, ¿vale? No se preocupe. ¡Vuelve a trabajar! Gente, ¿qué significa esto? Por favor. Bueno, al menos cierra la puerta. ¿Cuánto necesita? Uno. Work, work. ¡Ah! Me da igual. ¿No te sientes seguro conmigo aquí cerca? Eso me gusta. Quiero un barril, vale. ¿Qué? Work, work. Es que no quiero trabajar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me da igual que no te sientes seguro? ¿Qué? ¿Qué? Stand in barril. Oh, es el que he visto antes y tú chico está guapo. El último. Es lo mismo pero al revés. Es lo mismo pero al revés. ¿Qué? Ah, me debo. ¿No? Uh, I could help you with that. ¡Alos! Te mocha la peli. I'm going to do my best work for you. No te lo voy a dar a ti ni de coña Toma, va a ti Habla Vale Sin corteza Sin corteza ¿Eh? Es que es derecho, ¿no? Sí ¿Cuánto me ha pedido? ¿Uno? ¿Solo uno? ¿Solo uno? Voy a hacer mi mejor trabajo para ti ¿Solo uno? El backup ahora se va a volver loco, eh Toma, va a ti Work, work Una pena Un lightning barrel Que se nos ha acostado como quieres Por favor, que brille esto un poco Vale Lo mismo, pero... Lo mismo, pero acostado Yo, yo, yo Yo ya lo he mirado por si acaso, eh O sea Pues lo hago al... igual Voy a hacer mi mejor trabajo para ti Igual, pero al revés No, estos palos no son Uhhh, puedo ayudarte con eso Una trampilla Eh... De roble oscuro también O sea De roble oscuro también De roble oscuro también O sea, caso Te doy una ¿Cómo que no tengo andesita? ¿Cómo que no tengo andesita? ¿Cómo que no tengo andesita? Oye, es verdad ¿Dónde está la andesita? La andesita no aparecía aquí Siempre la he encargado Era... Al final era piedra venida menos ¿Dónde está la andesita? ¿Dónde está la andesita? Eh... Me quiero ir a casa ¡Hostia! Creo que alguien se fue a casa ¿Qué necesitas? Construye un restaurante O dame algo de comer Espérate, voy a por algo de comer Construye un restaurante Se chupa Toma un trozo de gato Sí, no Un día será en plan Buah, qué rico ¿Qué es el sueño? Se te fue lo... 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 Lo gánster ahí, eh Tú, pavo, come Uh... I could help you with that Que sí, que sí La andesita no te espero, ¿no? Come Super contento con su pastel de calabaza ¿Tú qué? ¿Por qué no? Le quitas un... 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 De la mitad de la comida De su lugar, esa... Un pacador, él, ¿sabes? Porque... También tienen hambre ¿Sabes? Pues que lo pidan Es que la otra también te la pide Pero la otra no trabaja La otra está trabajando en el ayuntamiento No Este es el del ayuntamiento No La pava... La Raven estaba trabajando en el ayuntamiento Pues se ve que va sin oferta ¿Tú qué quieres? No, I can help you with that Bueno, pues tendrá un momento de... De no cobrar nada A darle de comer Mi trabajo sería más fácil Si tuviera una andesita ¿Cómo te explico Que no tengo andesita? Work, work Work You guys have Manuela Are those more Suggestionista... Manuela Manuela, tu 여자 en 총 Manuela, tu DA LA VIDA O trave es viviendo LA MUERTE Me cae bien, Manuela, tío. Te amo, Manuela. Manuela, por President. Que leen por Cuba, perra. Sí, a Manuela. ¿Eh? No quiero despertarme cada mañana, me gusta decir. Voy a ver una imagen de Piolini diciendo buenos días con alegría. Pero con alegría. No, con Piolini. No, puedo ayudarte con eso. Buen día a ti. A ver cómo hago esto. Señor. Eh... Haber estudiado, busca tu propia andesita, yo qué sé. ¿El qué? Eso graba. ¡Ah! ¡Ah! ¿Lesita, profe? ¡Hostia! Que había ahí un... Están todos los mosqueteros ahí. Soy la mosca que intenta escapar de un cuarto. Tú eres inteligente, tú no vas a por la ventana cerrada. Tú vas a por la ventana ayer. He hecho el contrariño. ¿Sabes qué te digo? Mañana bujolandesita. Hoy no quiero hacer más. Hoy no quiero hacer más porque encima esta noche me... Tengo lo de Assassin's Creed. Gracias.